COOT Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOB, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPACOB. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. COOT Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En el primer programa del cooperativismo de la televisión paraguaya, les presentamos las principales actividades de la cooperativa 8 de marzo limitada. El gerente de operaciones de la cooperativa 8 de marzo limitada, economista Virgilio Ramírez Cortillo, nos habla de las distintas promociones que la cooperativa ofrece a sus socios. Actualmente la cooperativa 8 de marzo tiene una promoción que es para socios categoría A excelente, B muy bueno, y la demás categoría que es a partir de A B bueno, de C regular y de malo. Los montos van hasta un monto máximo de 100 millones de guaraníes para los socios que son A excelente y que no poseen saldo de crédito con la cooperativa. Las tasas para esta franja van de 7 a 19%. ¿Ese monto y esos créditos que vienen los socios van a solicitar, se le da en el momento o hay un proceso también de...? Es dependiendo del monto del crédito, dependiendo. En el día es hasta 20 millones de guaraníes en efectivo. Pasando ese monto, al día siguiente 24 horas o un poquito más dependiendo del análisis, y ahora retira el cheque del socio en el momento del desembolso. ¿Cuál es la situación de socios en cuanto al crédito? En realidad nosotros tenemos que comentar que, como todas las otras instituciones financieras, estamos siendo afectados por el tema de la pandemia. Nuestra colocación de créditos se está recuperando en este momento. A un año de que empezó el tema de la pandemia mundial del COVID-19, la cooperativa 8 de marzo se está adecuando y se está recuperando, se está adecuando también sus procedimientos operacionales para poder llegar a los resultados que teníamos anteriormente. Para eso nosotros habilitamos varios canales y conductas de comunicación con el socio. Fortalecimos la parte de marketing, también la forma en cómo el socio puede solicitar un crédito o cualquier otro servicio que ofrezca la cooperativa. Claro, porque estamos en un momento totalmente de emergencia, diario, y esa disponibilidad tiene que estar ahí para el socio. Tiene que estar. Y nuestros procesos actualmente son más dinámicos. Son más dinámicos. Vamos adecuando también a lo que es el cambio del mercado cooperativo y financiero a nivel país mundial. Actualmente con el tema del problema de la pandemia mundial, lo que tenemos que evitar principalmente son las aglomeraciones. Y con los nuevos canales de comunicación con el socio, eso es lo que se evita principalmente. Y el tiempo de espera es el mismo. Es el mismo. Es más cómodo y el tiempo de espera para poder acceder a los servicios que ofrece la cooperativa es el mismo. Claro, el socio viene, firma sus documentos, ya pasa la ventanilla, entonces se agiliza todo. Exactamente, exactamente. En el momento de que el crédito o del que el servicio está aprobado, ahí se produce la firma y automáticamente hace el desembolso o accede a lo que está solicitando. Reiteramos la invitación al socio para que venga a operar con su cooperativa, que los procesos son dinámicos y acordes a la necesidad de cada uno de ellos. Llegamos al final de otra serie de viajes de Descubriendo el País para conocer un poco más nuestro Paraguay. Y nosotros nos encontramos en cualquier lugar. Y feliz inicio de semana para toda la familia. Blanca Marín presentó Descubriendo el País Descubriendo el País Descubriendo el País Descubriendo el País